Óyeme, tú eres mala y no te importo dejarme No quiero que vuelvas otra vez a reclamarme Porque para mí ya eres historia Te voy a borrar de mi memoria Ya estoy mejor Y dices que quieres volver No quiero saber del amor Espero puedas entender que Yo quiero salir y rumbear Quiero salir y tomar Quiero salir y bailar Quiero salir, ay, ay, ay Yo quiero salir y rumbear Quiero salir y tomar Quiero salir y bailar Quiero salir, ay, 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 ay Pero es verdad que tú nunca te conformas Ya no hay forma que vuelvas pa' atrás Cuando un corazón se destroza Siempre el culpable regresará Pero así son las cosas Si no se quiere, no se quería Yo también me he sentido culpable Es inevitable Pero ya es historia Así que ya sabes, sabes A mí no me llames Así que ya sabes, sabes A mí no me hable El que sabe, sabe, sabe A mí no me llames El que sabe, sabe, sabe A mí no me llames Estoy mejor Y dices que quieres volver No quiero saber del amor Espero puedas entender que Yo quiero salir y rumbear Quiero salir y tomar Quiero salir y bailar Quiero salir, ay, ay, ay Yo quiero salir y rumbear Quiero salir y tomar Quiero salir y bailar Quiero salir, ay, 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 ay Ahora en la discoteca me busqué una nena Que me bailó hasta mando poder La cosa se puso buena Pedimos dos botellas Luego nos fuimos directo al hotel No vengas tú a reclamarme A llamarme, no me digas nada No vengas tú a reclamarme A llamarme, a llamarme No me digas nada No vengas tú a reclamarme Y dices que quieres volver No quiero saber del amor Espero puedas comprender Yo quiero salir y rumbear Quiero salir y tomar Quiero salir y bailar Quiero salir, ay, ay, ay Yo quiero salir y rumbear Quiero salir y tomar Quiero salir y bailar Quiero salir, ay, 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 ay Andy Rivera, ay Yo te lo dije Representando la nueva era Andy Rivera DJ, Tiny 21 Le Garda Mosti Brian Anzel, yeah U-Box on Radio Guillo Buenas noches José